Chacón, no le voy a permitir una grosería aquí, ¿eh? Si usted me busca la madera, yo le hago los sillones. Papi, papi, no le haga caso. Mire, nosotros todos, sus vecinos, estamos muy orgullosos de usted. ¿Y sabe qué? Mire, traje esta botellita de sidra para brindar por su triunfo. Si es que todavía no han dicho quién es este, señores. Usted va a ganar. ¡Caballero, gacha, sube, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Concise and to the point, this is Fama y Fimi, the best live radio. Oiga, Facundo, ¿pero por qué es que hace eso? Ustedes no escucharon que se coló una emisora de afuera. Esa es la tour emisora de Cuba. Ese es el programa, Facundo, Fama FM, que está pegado. Ahí va a ganar los resultados de Radio Taíno. Por eso habla en inglés, en español. Ah, pero discúlpeme, es que como yo, una más que oigo Radio Rebelde. Por favor, pues mire, oye a todas las emisoras. Un curso de poesía. Y no queremos dilatar este momento, así que de inmediato comenzamos. Bien, el jurado de este primer concurso anual de poesía, Gustavo Adolfo Becker, ha decidido que el tercer lugar de este certamen sea otorgado a la obra de... Número 3, Número 3. Victoriano Mesa, de Matanza. Victoriano Mesa, que es el tercer lugar, ese... ¡Espera! Victoriano Mesa, el vecino que vive a tres cuadras de aquí. Ah, sí, claro, viviendo Matanza, sí. Sí, ay, Dios mío. Y es que se metió en la panadería diciéndole a todo el mundo nuevo, porque el primer lugar puede ser yo, el primer lugar puede ser... ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío, no se puede ser yo. Ay, mi madre, nada más que le quedan dos oportunidades a Panfi. Pegarista, relájate, que el viejo no es tercer lugar, el viejo es primero o segundo, ¿eh? Ahí está. Compañero, compañero, que no panda el cúnico. El segundo lugar es para... José Luis Rodríguez, de la Isla de la Cuenca. ¡Puma compitió! ¡José Luis Rodríguez! Nada, pero tranquilo, Panfi, que el Puma no come con su poesía. Usted tapa el regalo de mil. Tranquilo, tranquilo. ¡Cacha! ¡Vaya, sacuda esa vidra! ¡Muera, muera, muera! ¡Pera, muera, muera, muera! ¡Ey, ey, ey! ¡Cacha, caacha, caacha! Y el primer lugar... Bueno, antes de informarles quién ha quedado en primer lugar, permítame decirles que este concurso ha sido todo un éxito. Realmente Radio Taíno se ha vestido de gala. ¡Espanero, pero acabas de decir quién cogió el primer premio! Ah, sí, sí. Ajá. Bueno, sí, sí. No voy a demorar más este momento. El primer lugar de este concurso es para... Robert Machado, el tigre de la poesía de Ciego de América. Demelo, Flores, que hay una novia que está esperando para casarse. Ustedes ya lo sabían, sabían que no era yo. Ustedes diciendo que no era yo, no era yo. No se pongan así para un lepifánio, que eso es una sola batalla de derrotas. Ya usted va a participar en otros concursos, va a ganar. Claro que sí. No, tranquilo, tiene que ser fuerte. Fijo, mira, a mí me pasó lo mismo, ¿tú no te acuerdas? En el Guzmara que llamé. Vaya madre, me quitó el premio de la popularidad. Claro, como esa noche tenía un millón de amigos en el teatro y yo había ido solo. Solo no, porque yo también estaba allí. Hombre, tú empezaste a cantar y la gente empezó a irse para el baño y otros se tiraban para el recifo. Señoras, voy para mi cuarto. Ay, como se ha puesto. No, como se ha puesto no, él siempre ha caminado jorobajo, ¿sí? El pobre, yo diría que afortunado, porque si Pánfilo se gana los mil seucesos de un palo ahí mismo le da el infarto, lo perdemos. Ay, pero le he puesto a la bobería. Alcundo, voy para adentro. Eso es, vaya a apoyarlo, porque esto es un buen amigo, lo que hace en este momento es apoyo. No, no, voy al patio a recoger la tendedera. Pero usted la voy. No, no, no voy a hacer que le dé por utilizarla en otra cosa. Ay, vaya, vaya, vaya. Evariste, ¿qué fue lo que le pasó a Pánfilo? Que no ganaron su poema. ¿Con quién va a tener un problema? Oye, después no lo doy por escrito. Chico, ya, 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 chequera, ya, ya. No seas tan infantil como conmigo. Ya, oye, bueno, ya, chico. Manfi, compadre, yo no tengo la culpa de que el jurado no te haya querido dar el premio a ese concurso, compadre. Yo sé que la culpa es mía, la culpa es mía, por ser tan guanajo, de creerme que yo tenía posibilidad en ese concurso. Uy, eso, ¿cómo estás? Tú mismo llamándote guanajo. Ahorita vas a decir que eres un inecto, un incapaz, que eres un grande por gusto. Chico, ¿por qué no te calles la boca, eh? ¿Por qué no te vas para allá afuera o das una vuelta a la manzana o algo, chico? Dale para allá. Viejo, por tu madre, mira, viejo, que no es el fin del mundo. Habrá sido el fin de tu carrera como poeta, pero no es el fin del mundo, Panfi. Ya, ya, ya voy a ver que están tocando estos. No, están tocando. Ya, que van a despertar los comegenes. José, necesitamos información. ¿Cómo está Panfi, Epifani? Agundo, el viejo está tirado en cama y no se quiere levantar. El pobre, es que tenía un embullo. Caballero, mira, yo estaba pensando. Si pudiéramos conseguir un especialista en poemas, ¿eh? Y le dijeras, viejo, que su poema es tan bueno, no sé, a ver si lo levanta un poco. ¿Qué tira? Yo tengo un amigo que puede hacer eso. ¿Usted tiene un amigo que es crítico literario? Caramba, Chacón, lo hubiera dicho antes. No, no, crítico literario no. Lo que es tremendo chivador y se presta para cualquier cosa. Pero, pero, ¿usted está loco? ¿Usted está enseñando a engañar a Panfi, Epifani? Sí, Agundo, Chacón no está lejos de la zona extra y... Mira, hace falta conseguir un tío, un especialista. Claro, que no sea un crítico literario, si no, lo revienta, ¿eh? Bueno, mira, no vamos a hablar más. Voy en busca de mi amigo, le explico la situación y le digo que venga para acá enseguida. Eso me voy, Chacón, eso mismo, Chacón. Compañero, compañero, ¿usted está loco, compañero? Pero ojalá todo salga bien. Claro que va a salir, tío, claro. ¡Pan José! Dime, Facundo, dime. Que no he podido localizar a Chacón y ese compañero no llega. Pobrita calle, Facundo. Facundo, el viejo no quiere comer nada. Pobre. Y el trabajo que pasé yo preparándole esos muestros, Chacón. ¿Pero qué preparándole esos muestros? Si usted lo que le pilló dinero le compró una pizza y se la puso en su plato. Facundo, lo que vale es la intención. Oye, no sé. Mira, está tocando ese. Sí, sí, tocando. Yo primero. Buenas tardes, caballero. ¿Vive aquí el poeta don Pánfilo Epifanio? Esa es el tipo. Aquí me mueve, aquí me mueve, aquí me mueve. ¿Por casualidad usted es el crítico literario? Bueno, no exactamente. Soy el jefe de una importante editorial española. ¡Oye! Y he venido porque estoy interesado. Parándola por encima de la ropa se ve que usted es tronco profesional. El tipo está escapado, Facundo, está escapado. Venga acá, jefecito, y me gusta mucho eso que se haya inventado, eso de la editorial. Venga acá. ¿Y cómo le va en el negocio? Bueno, pues muy bien, a pesar de la crisis, claro. Oye, eso se metió adentro de la crisis. El tipo estudió y todo. Oye, todo está listo, todo está listo. Voy a buscar a Pánfilo Epifanio. Cierra la puerta. Ven para acá, Ayunta, ven para acá, chapacá, Parándola. Y el cajón me está diciendo aquí, estás en tu casa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces de Parándola? Mire, lo que hace falta, Parándola, es tratar, hace falta levantarle el ánimo, viejo, porque después del concurso ese, la verdad que lo tiene, por el piso, por el piso. Bueno, sí, me lo imagino, porque quiero que sepa que yo he sido jurado de ese concurso. Y aunque nunca estuve de acuerdo con ese veredicto. ¡Eso es lo que hace falta, Parándola! ¡Eso es lo que hace falta! ¿Está, le pido el piso? ¡Estás encapao, estás encapao! Pánfilo Epifanio, Pánfilo Epifanio, levante el ánimo. ¡Oiga, Pánfilo Epifanio! No, tranquilo. ¿Cómo? Que me deje tranquilo. Oiga, que levante el ánimo, que allá afuera hay un compañero, que es el jefe de una editorial española que quiere publicar sus poemas. ¿Qué le parece? ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, venga, venga para que lo conozca, venga. ¿Cómo? Es un compañero, es jefe de una editorial en España, y está interesado en publicar sus poemas. Venga, venga. ¿Su poema para Felipe Fálico? Levante ese ánimo, vamos, venga. De verdad. Vamos, vamos, vamos. Ay, no lo puedo creer. Vamos, vamos, venga. Ay, señor. De veras que pronto sus poemas van a estar dándole la vuelta al mundo. Tú tienes que decirle que esos poemas son lo máximo, que es lo último, vaya, que están echando humo. Dígale si quiere, vaya, que lo van a ponerle en el programa nocturno. Ese es radial. Ya, algo así como si lo hubiese leído. Pero si es que yo he leído los poemas y son estupendos. Ahí, ahí, eso, eso. ¿Te ha metido adentro? Farandra, lo que más me maravilla a usted es el acento ese, la Z. ¿Cuánto te ha aprendido a hablar de eso? Pues, ¿qué le diría? Desde pequeño. Oye, eso, desde niño, siéntese chuma. ¡Te escapó! ¡Mira, mira, mira! ¡Abró la figura! Ah, pero cuánto honor, don Pánfilo. Permítame. Por favor, déjeme hacerle una foto para mi editorial. Ríete, Pompi, ríete. ¿Cómo es un editorial? Sí, señor, sería quitarse usted... Tiene sombra, tiene sombra. Dale. Muchas gracias. Bueno, pues, mi nombre es Francisco. He venido a verle porque yo tengo mucho interés en hablar con usted sobre sus poemas. ¿Ah, sí? Pero, ¿y usted cómo sabe de mis poemas? Porque yo mis poemas realmente los mandé para una emisora de radio, a un concurso en Radio Taíno. O Radio Taíno se ve allá en España también, o no sé. Bueno, permítame que le diga que yo he formado parte de ese jurado. Ah. Sí, y por supuesto, abogué porque usted fuera el ganador, pero bueno, hay otros jurados, y usted sabe. Ya, 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 esos viejos lo saben, no cojones y pachicles. Oye, chiquera, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sientese, sientese, sientese. Vamos a hacer nada porque yo estoy con la espalda. Muchas gracias. Vamos bien. Muchas gracias. Pues sí, como yo le decía, el interés nuestro es publicar sus poemas. Claro que usted va a recibir lo que se merece como por derecho de autor. Además, le daremos un por ciento de la venta. Mire, 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 realmente a mí el dinero no me interesa porque yo lo único que quiero, en definitiva, yo me metí en eso del concurso para hacerle un homenaje a Adelaida. Sí, a usted no le, pero mire, le daremos esta cifra inicialmente. Tenga la voluntad de mirar. Y luego, eso es solamente para empezar. Sí, para empezar, pero no me tiene que dar ninguna cifra. ¿Cuándo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Se siente bien, profe? Ay, pero este numerón que está aquí, esto es en pesetas, ¿no? ¿En qué moneda está esto? ¿En pesetas o hay que llevarlo a euros, no? ¿A euros? Bueno, por supuesto que es en euros. ¿Eso es en euros? Hombre. ¿Eh? Para mí la pasada. A Flor y le va a quemar el malcapazo a un viejo, ¿eh? Tranquilo. Bueno, lo que quiero saber es que está dispuesto usted que nosotros publiquemos sus poemas. Sí, 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 sí. Claro que sí, claro que sí. Adelaida se va a sentir muy contenta. Claro, Adelaida, claro. ¿Sabe usted que tiene hasta el mismo nombre de mi esposa? Pero bueno, saber donde esté Adelaida, que fue fuente de inspiración para sus poemas. Mira qué lírica tiene el pan, qué lírica. Sí, claro que sí. No, no, y se va a poner contenta también no solo por eso, se va a poner contenta también cuando sepa que ahí estoy comprando pomo aceite, que estoy comprando todas mis prioridades, incluso hasta las escobas que me den la gana voy a comprar. Bueno, bueno, entonces, ¿está usted de acuerdo en que publiquemos? Sí, 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 se lo agradezco mucho que haya venido aquí a verme, ¿eh? Bueno, pues no se hable más. Inmediatamente yo le voy a comunicar a mis asistentes que, por favor... Sí, 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 pero yo me imagino que eso no sea así como así, que eso usted tenga que consultarlo con los compañeros allá en España. Oye, yo no tengo que consultar con nadie, para algo soy el propietario del editorial. Mateo, Mateo, por favor, dígale usted a Magdalena que preparen los documentos, porque ya me he puesto de acuerdo con don Pánfilo. Sí, bueno, entonces, dentro de un momento regreso a recoger sus poemas y además, para traerle su chequecito como adelanto. Ah, sí, 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 sí. Bueno, 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 bueno. A respirar. ¿Qué les parece? Díganme algo. Viejo, viejo, ¿y tú que decías que esos poemas no los ibas a sacar a la luz? Ahora se oiga que más de tanto son, tranquilo. Tremendo paletazo, ¿viste, viejo? Dorador, le voy a echar a los poemas. Yo no estuviera tan contento. Recuerden que el exceso de entusiasmo es una dificultad a la hora. ¡Marudo! Con tu padre, compadre. No le rompas el embullo que tiene el pejugo. Que dio el paletazo al año. Ay, mire que ustedes hablan bobería. Ay, Adelaida, Adelaida, Adelaida. Como te quiero, vieja, donde quiera que estés. Pero, papi, ¿tú no dejaste a Adelaida en el cementerio? Chaguera, claro que la dejé en el cementerio. Adelaida está en el cementerio, pero uno se hunde sí, que uno dice donde quiera que chiquito. Está bueno ya, no me confundan más, que me ponen. Oye, me vas alterando. Agundo, el tipo te ha escapado, ¿viste eso? Está bueno para cantarlo, pero se le fue la mano, Juan José, se le fue la mano. Tenemos que localizar a Chacón. No le quítene el embullo, viejo. Déjalo ahí, si le da hasta la nacionalidad. Tranquilo, compadre. Tranquilo. Pero, Juan José, oiga, ¿esa no era la pizza de Panfil Epifanio? El viejo ahorita no quería comérselo porque estaba muy deprimido. Y ahora no se le quiere comer porque está muy contento. Y yo bravo. Oiga, Juan José, estoy preocupado. Ese amigo de Chacón exageró demasiado con Panfil. Facundo, a ver, no teníamos que levantarle el ánimo al viejo. Ese es el problema, ese es el problema. Usted se imagina que Panfil Epifanio se dé cuenta que todo es un invento de nosotros, ¿eh? ¿Qué va a decir? La verdad que se le fue la mano al amigo de Chacón, Facundo. Facundo, pero tú viste que bien ese hombre domina el español. Oiga, si yo tuviera ese acento, me presento a la embajada y me dan la ciudadanía española hoy mismo, viejo. Pero es que ese no era el plan, Juan José. Ojalá no descubra que es una mentira, ojalá no lo descubra. Caballero, lo andaba buscando por todas partes. Nosotros también, a ti, parándola. Atiendan, atiendan, para acá. Ya hablé con el amigo mío y dice que dentro de un rato viene para acá porque viene llegando a La Habana ahora, ¿viste? ¿Cómo que llegando ahora a La Habana? Sí, 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 él estaba en Camagüey y yo hablé con él por el celular de la guagua. Ya vienen por el conejito, ¿eh? Ey, aguanta, aguanta. ¿Y quién fue el tipo que estuvo aquí en esta casa por la mañana? Bueno, Juan José, si no es el amigo de Chacón, evidentemente es un editor de España. Ay, Dios mío, y yo que lo traté con tremenda confianza. ¿Qué están hablando ustedes, caballero? Siéntese, siéntese, Ernesto Chacón, que tenemos mucho que contarte. Siéntese. Ya, ve, ve. Ay, Dios mío, yo que pensaba que mis poemas iban a llegar lejos, que se iban a ganar una suma para resolver algunas cositas. Adelaida, los poemas que le hice a Adelaida. Pero la culpa es tuya, Pánfilo, la culpa es tuya por berraco, por ingenuo, por quererte, ilusionarte con una cosa que al final era mentira. El tipo es español de verdad y tiene un editorial y quiere publicar los poemas de enviejuco. Sí, ¿y cuánto es que le va a pagar? Bueno, yo no vi el número, pero había una pila de cero, cien filas, por allá, tremendo billetaje, parándula. Eso no es lo más importante, lo importante es que vamos a tener un escritor famoso en el barrio. Oiga, cuando Felipita, el del otro, se va a morir de envidio. Lo que más me duele no es eso, lo que más me duele es que mis propios amigos me estén haciendo eso, eso es lo que más me duele. Pero si ellos piensan que se van a burlar de mí, no lo van a lograr porque ellos no saben quién es Pánfilo Epifanio. Oye, van a saber quién soy yo. Pues como le dije, la próxima vez que venga a Cuba y no encuentra albojamiento, va para mi casa. Yo tengo tres habitaciones preciosas. Hablando del rey de Roma, buenas distinguidos, él es Chacón, un amigo de Pánfilo y Poeta. Mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto, gusto es mío, yo soy carpintero, si usted necesita algunos estandes para allá, para su editorial, aquí me tiene con calidad y buenos precios. Pañal de Alberto Chacón, que no es un momento para eso. Magistrado, ya yo puedo buscar a Pánfilo. Ustedes tienen que estar muy contentos. Muy contentos por tener un amigo tan inteligente, tan curso. ¡Uy, cantidad! ¡Pánfilo Epifanio, lo busca el compañero editor! Ahí está ya, van a seguir con el jueguito, ¿eh? Van a seguir con el jueguito, pero ellos van a saber quién es Pánfilo Epifanio. Ellos ahora van a saber quién soy yo. No, no, pero Pánfilo no es solo mi amigo, Pánfilo es mi hermano, mi yunta, mi estirpe, mi... ¡Tabón! ¿Eso es mío? ¿Qué te pasa? ¡Eh! ¡Cuidado! Pues sí, a mí me hubiera gustado quedarme más tiempo, porque las cubanas, francamente... ¡Ay! Bueno, por lo menos tiene alojamientos en mi casa. ¡Qué suerte ha tenido usted! ¡Qué suerte! ¿Verdad? ¡Hombre, don Pánfilo, qué gusto! ¡A mí, qué gusto! Pues nada, ya he hablado con mi editorial, solamente estaré esperando. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! Y, bueno, además, tengo aquí su cheque. Lo prometido es deuda. Aquí tiene usted su anticipo. ¡Cuánto me alegro, cuánto me alegro! ¿Y qué más? A ver, no, qué más, solamente que usted me dé los poemas para yo enviarlo a mi editorial. ¡Ya! Yo quiero un ejemplar firmado por el autor. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. ¡Ahí, yo, yo! ¡Ah, ya, ya, ya! Porque ahora es que todos quieren un ejemplar con los poemas. Que se lo firme y todo. Sí, 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 sí. Lo mencionaré incluso en la dedicatoria del libro, ¿eh? ¡Eso, eso, sí! Incluso, para que vean lo bueno que soy yo, quiero compartir todo este dinero que está aquí. Vean, vean esa cifra. No, 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 no. Con mi amigo Chequera. ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, todavía he hecho! Para que se compren unos instrumentos y haga un buen conjunto musical. ¡Ay, gran corazón tiene esto! Aparte, quiero compartirlo con este señor que... ¡Ay, yo también! Claro, Chequera, claro. ¡Perdón, 10% más! Oye, yo no esperaba. Que compres una buena madera, ¿eh? Yo no esperaba menos de ti, mi amigo. ¡Ay, Dios mío! Es que otra parte quiero compartirla con usted, cachita. ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Para queratina, para queratina! Pero cachita no le hace falta. Además, para que construya su jacuzzi en la casa. Si usted quiere, yo puedo ir al banco. Yo puedo ir al banco y entonces fraccionamos. ¡Sí, vaya, vaya! ¡No, hombre, no! ¡Hombre, no! Vamos a usted una personalidad. Hacerlo ir a un banco. Capaz que el banco ya esté cerrado y eso. Pablo Epifano se olvidó de mi partecita. Usted también, Facundo. Para que también va a haber una parte, por supuesto que sí. Para que se compre una buena guayabera. Algún boqui-toqui nuevo. Oye, que es el mejor, que es el mejor. ¡Ay, madre! No hace falta, amigo. No hace falta que vaya al banco. No hace falta. Bueno, a mí es un honor. Bueno, vamos nosotros, papá. ¡Vamos! ¡No! Yo puedo ir, yo puedo ir. Oígame, este chico que está oyendo la conversación, este chico lo desgloso yo mismo para todos ustedes. ¡Qué bonito! ¿Somos cuántos? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. A partes iguales. ¿Qué les parece? Yo creo que mejor... Oígame, oígame, don Pánfilo. Para ti siquiera. Don Pánfilo, ¿qué está haciendo usted, don Pánfilo? Usted cállese la boca, no vaya a ser que también coja su parte, ¿oyó? Oígame, oígame, a los extranjeros de hablarle correctamente. ¿Qué es lo que pasa? Que el cheque no es falso. ¿Eh? ¿Qué se lo voy a dar a usted? Bueno, ahora mismo tenemos tremendo billetaje en la mano. Pero, oígame, usted se ha vuelto loco. Oígame, loco, loco es usted que es un falsante, que este hombre no es extranjero ni nada. Oígame, pero ¿cómo usted le va a decir semejante cosa a mí? Me falta el respeto, venís a burlar de mí. No, 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 no. Lo respeto es suya. Además, lamento muchísimo sentirme tan defraudado. Así que, bueno, señores, olvídense de todo. Olvídense ustedes. Oye, no me ve. Óyeme. Yo fui a tus pedazos. Lo malo que era yo, Armando, rompecabezas. Oye, no disimulen más, no disimulen más, que yo sé perfectamente todo lo que está pasando aquí, ¿eh? Parece mentira que siendo mis vecinos, ustedes se hayan prestado. Buenas tardes, buenas tardes. Esta es la casa de Pánfilo Epifanio, el poeta. Yo soy el crítico literario. Sí, me han dicho... Chicho, chicho, pero oye, yo te dije un español, no un argentino. Pero verdad que hay argentinos no que hay en España. Venís, si no es argentino y juega con la liga española. Por ejemplo, te lo digo a alemán, si tú quieres. Guten Abend y olé. No, no, tranquilo, que ya no hace falta. Oye, ya no hace falta. Ya no hace falta, ya no hace falta. No hace falta a ti. No hace falta. Yo lo que quiero es que me den un libro de poema del viejo ese. ¿Quién es el viejo ese? Que vas a saber lo que es una crítica literaria, tío. Oye, chicho, vamos, que ya... Oye, oye, ¿qué no se puede saber este hombre quién es? Ese es un amigo de Chacón que es tremendo chivador, que le dijimos que siquiera pasar por el crítico de arte, para el literario, para levantarle el autoestima a usted. ¿Eh? Dáleme el autoestima, no me digas. Aquí sigue... Espera, déjame un momentico, miéntico. ¿Eres ese hombre? ¿Y el otro hombre que estaba aquí, quién eres? ¿El otro? ¿El original, Pánfilo Epifanio, un Yuma, de verdad, español? No, 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 no. ¡Papá, me la rompiste, van a pasar loco! ¡Vamos! ¡Pantelina ya! ¡Pantelina ya! ¡Vivir de cuenta otra historia! ¡Otra historia!